Buenas noches, ¿qué tal? El proyecto constructivo del tren al puerto exterior se licitará en el último trimestre de este año 2012. Así por lo menos lo ha anunciado en la jornada de hoy la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su visita a la ciudad de Ferrol, una visita que estaba prevista inicialmente para inaugurar la segunda fase del puerto exterior y ha tenido que desistir de esta inauguración ya que tras la convocatoria ayer de las elecciones por parte del presidente de la Junta para el próximo 21 de octubre ya no se puede realizar inauguración alguna. Una pastora ha hablado además no solamente del tren al puerto exterior sino también de su compromiso con la ciudad para llevar a cabo otra mejora en materia de infraestructuras como por ejemplo la eliminación del taluz de aspías. Buenas noches, hoy es martes 28 de agosto, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que hay otras noticias protagonistas del día que se las presentamos a continuación en titulares. Fomento sufragará las obras de eliminación del taluz de aspías. La ministra Ana Pastor critica que el anterior gobierno central no dejará partida alguna para el protocolo firmado con Irizarri. Los niños saharauis culminan un año más sus vacaciones en paz en Ferrol. Los pequeños han pasado dos meses disfrutando de las playas, la gastronomía y las fiestas. La lluvia obligó a suspender ayer el festival de rondallas previsto en la plaza de Amboaje. La actuación se celebrará el domingo a partir de las siete de la tarde en el mismo escenario. En el último trimestre de este año 2012 el Ministerio de Fomento va a licitar el proyecto constructivo del tren al puerto exterior. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su visita realizada a esta infraestructura ubicada en Caneliñas. Pastor sí que no quiso pronunciarse acerca de la alternativa de la propuesta elegida por los técnicos para desarrollar este proyecto con la que no están de acuerdo ni las entidades ecologistas ni varias entidades vecinales de la ciudad. Ha destacado la importancia que tendrá que el puerto cuente con esta infraestructura ferroviaria para que sea más competitivo y una situación que ya lo demuestra en la actualidad es que Ferrol también contará en el puerto exterior con el tráfico de contenedores que se espera que puedan comenzar a moverse también a finales de este año 2012. La convocatoria electoral para el próximo 21 de octubre anunciada ayer por el presidente de la Junta de Galicia truncó hoy la inauguración por parte de la ministra de Fomento, Ana Pastor, la segunda fase del puerto exterior. Así que Pastor solo pudo visitar el centro de coordinación de servicios ubicado también en Caneliñas y que ofrece una magnífica visión de toda esta infraestructura. La ministra reveló que su departamento está a la espera de contar con el estudio de impacto ambiental que está elaborando el Ministerio de Medio Ambiente para poder licitar en el último trimestre de este año el proyecto constructivo del tren al puerto exterior, una infraestructura fundamental por la que lleva años esperando la autoridad portuaria. Pastor no se pronunció sin embargo por la propuesta elegida por los técnicos para la construcción de esta infraestructura alternativa más lesiva según varias entidades ecologistas y sociales con el medio ambiente. Está pendiente como saben la conexión ferroviaria del puerto exterior que en este momento se han pedido por parte del Ministerio de Medio Ambiente algunas información complementaria a la que ya se había enviado que está pendiente por parte del presidente del puerto está pendiente de enviar información que se mandará en los primeros diez días del mes de septiembre y una vez que se reciban en medio ambiente estamos pendientes de que den la declaración de impacto ambiental. La ministra destacó el notable incremento de mercancía registrado en las instalaciones portuarias de cerca de un 32% durante los primeros seis meses de este año con respecto al 2011. Pastor reveló además que los presupuestos del 2013 invertirán más de 13 millones de euros para mejorar estas instalaciones. Antes de visitar el puerto exterior en Caneliñas la primera parada que realizaba la ministra de Fomento lo hacía en el Ayuntamiento de Ferrol. En la casa consistorial la recibía el alcalde de la ciudad con él mantenía una reunión de trabajo y también con los portavoces municipales al alcalde le trasladaba el respaldo del Ministerio de Fomento para llevar a cabo una serie de actuaciones de mejoras en materia de infraestructuras. Aunque eso sí, teniendo en cuenta el actual contexto de crisis, Pastor criticó que el anterior protocolo de actuaciones firmado por el ministro de Fomento José Blanco con Vicente Irizarry, exalcalde de la ciudad de Ferrol, no tenía consignación alguna por lo que no ha podido llevarse a cabo. El 2 de mayo del año pasado, el por aquel entonces ministro de Fomento José Blanco firmaba con el exalcalde de Ferrol, Vicente Irizarry, un protocolo para la integración urbana del ferrocarril. El documento incluía la realización de estudios técnicos y económicos para dotar a Ferrol de la infraestructura necesaria para la llegada del AVE, mejorar su malla ferroviaria y crear una nueva terminal de mercancías en San Pedro de Leisha, proyectos y estudios que Blanco dejó sin presupuesto. En su visita al Consejo de Ferrol, la ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmó que el anterior Ejecutivo Central, al frente del que estuvo Rodríguez Zapatero, dejó cero euros consignados para este protocolo de actuaciones. Así, se lo trasladó hoy al alcalde de la ciudad. Ahora, Pastor ha pedido al Consejo que elabore un estudio con las actuaciones más urgentes en materia de infraestructuras, a realizar, entre ellas, la eliminación del talud de aspías. La mayor prioridad sea la bajada de aspías, que desde luego hay que hacer un entrante hacia abajo para que no esté la ciudad de Ferrol dividida. Pastor esperará ahora que el Consejo de Ferrol le remita el proyecto con el presupuesto para saber el coste y el plazo de ejecución. Y desde la oposición presentaron a la ministra de Fomento, Ana Pastor, sus diferentes reivindicaciones, entre ellas esta, que se aceleren al máximo los trámites administrativos para que el puerto exterior de Ferrol pueda iniciar, por lo menos en el 2013, las obras de construcción del acceso por ferrocarril. También ha hablado la oposición de la necesidad que mantengan los servicios ferroviarios y que se lleven a cabo mejoras en las infraestructuras viarias de nuestra ciudad. La ministra de Fomento también se reunió con los portavoces municipales y escuchó sus reivindicaciones. Desde el PSOE han afirmado que la principal es que el ministerio licite cuanto antes el proyecto constructivo del tren a Caneliñas y que se opte por la opción menos perjudicial para el medioambiente. Que realmente se respetaran las alegaciones que el Consejo de Ferrol en pleno presentara diante de fomento y diante de medioambiente para que la concreción del tren a puerto exterior no supóña una agresión en el patrimonio medioambiental de nuestra ciudad. Izquierda Unida incluye ya la visita de la ministra dentro del calendario electoral autonómico. Yolanda Díaz pidió a Pastor un convenio para rehabilitar el barrio de Recimil que se licite el proyecto constructivo del tren a Caneliñas y que se mantenga los servicios ferroviarios en la ciudad, petición que también realizó el Venega. No nos adiantó ninguna cuestión sobre las alegaciones que este Consejo ten realizadas a o trazado ferroviario a o porto exterior. No fue quien de decirnos qué posición se iba a tomar. Tampoco nos informou sobre cal lo hay ser a situación que van a quedar as frecuencias y a reducción que se está plantexando de conexión con el resto da comarca, dos consellos limítrofes. Y en su visita a Ferrol, Ana Pastor también ha querido mostrar su respaldo al presidente de la Junta, Alberto Núñez Fejo, tras haber anunciado ayer el máximo mandatario autonómico, la convocatoria de los comicios para el próximo 21 de octubre. Ana Pastor afirma que es una decisión acertada en este contexto de crisis. Ana Pastor, militante de base del Partido Popular de Galicia, manifestó hoy públicamente su apoyo a Alberto Núñez Fejo, tras anunciar este ayer la convocatoria anticipada de elecciones en Galicia para el próximo 21 de octubre. Pastor asegura que desde el punto de vista económico es una decisión acertada en este contexto de crisis, que evitará dos campañas electorales y gastos mayores. La decisión del presidente de la Junta de Galicia, que es a quien le compete, creo que es acertada por el interés de Galicia y también por el interés general de todos los españoles, porque creo que en un momento como este, en un momento económico como este, no nos podemos permitir estar convocando unas elecciones hoy y otras elecciones dentro de unos cuantos meses. Pastor destacó el esfuerzo de contención del gasto que realizó el gobierno de Feijo y que ha permitido, según la ministra, que Galicia cumpla con el déficit establecido. Y el diario oficial de Galicia, el DOGA, ha publicado en la jornada de hoy la disolución de la Cámara. Sabemos que la campaña electoral comenzará el próximo 4 de octubre. El cierre del pazo del horrio impide que la Comisión de Investigación sobre la desaparición de las cajas de ahorro inicie su trabajo y también tendrá que llevar a cabo una prórroga de los presupuestos para el próximo año. Sin a la octava legislatura del Parlamento gallego que concluye hoy tras la publicación en el DOGA de los decretos firmados por el presidente de la Junta para autorizar el adelanto de las elecciones al 21 de octubre, se disuelve así en esta jornada la Cámara. Los partidos que se presenten tendrán que registrar un escrito ante la Junta Electoral en los ocho días siguientes a la publicación de este decreto. Delanto no afectará las pretensiones políticas del ex banquero Mario Conde, que competirá también contra Feijo. El partido que respalda su iniciativa, Sociedad Civil y Democracia, se reunió ayer de urgencia para activar la maquinaria interna que ha de proclamarle como candidato a la Junta. En una operación un tanto peculiar, esta formación adelantará su Congreso en Galicia, que se celebrará antes de la cita constituyente del partido, convocada a nivel nacional para el 6 de octubre. En cuanto a las coaliciones entre formaciones, cuenta con un plazo de 10 días para comunicar que concurrirán conjuntamente. Finalmente, el 24 de septiembre, se procederá a la proclamación de candidaturas. El PP de Galicia sigue cerrando filas en torno a su presidente, Alberto Núñez Feijo. En la jornada de hoy ha sido el presidente provincial de A Coruña, Carlos Negreira, el que ha mostrado de nuevo también su respaldo al máximo mandatario autonómico. Y afirma Negreira que este adelanto electoral es una decisión de máxima coherencia y responsabilidad para Galicia. Feijo daba ayer sus tres motivos para adelantar las elecciones. Blindar a necesaria planificación económica que exixe un momento como este. Debemos favorecer un mayor entendemento nas forzas políticas galegas. E obriga tamén das propias comunidades autónomas favorecer a estabilidade política, elevar as eleccións a marzo do ano 13, suporía además de un gasto adicional un período electoral excesivamente prolongado. Pero tras estos motivos esconde el gasto político que podría sufrir Feijo y el PP gallego de celebrarse estos comicios en marzo, tras el segundo rescate que sufrirá España en las próximas elecciones, y los nuevos recortes del gobierno de Rajoy entre los que se encuentran posiblemente el tijeretazo a las pensiones, único compromiso electoral que todavía no ha tocado el presidente del gobierno. Durante las próximas semanas, Feijo tendrá que lidiar con el juicio del Prestige, los acuerdos anunciados por él para reflotar el naval gallego, o las pérdidas que deberán asumir quienes suscribieron participaciones preferentes. Pero apoyos de los suyos no le faltan. El último, el presidente provincial del PP, Carlos Negreira, considera que se trata de una decisión de máxima coherencia política, que refleja el sentido de la responsabilidad que caracteriza al gobierno del Partido Popular. Y comienza la cuenta atrás para el regreso a las aulas y también para que los siete niños saharauis que han pasado sus vacaciones en paz regresen al campamento de Tinduf. Hoy han sido despedidos por la Corporación Ferrolana. Nos han contado sus experiencias entre lo que más les ha gustado, como siempre, pues visitar la playa, la piscina e ir a las fiestas. La concejala de Bienestar Social, Rosa Martínez, despidió esta mañana a los siete niños saharauis que procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf pasaron los meses de verano acogidos por familias ferrolanas. La Edil y varios miembros de la Corporación agradecieron a estas el acto de solidaridad que hacen todos los años. Fuimos al Aguapá, a las playas de Cerról, las fiestas, Cedeira, Andrés de Teixido, Santiago... Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Es una niña muy buena, como toda niña también se enfada, como todos los niños, pero ha sido muy, muy bien. De hecho, queremos repetir, o sea... A las nuevas familias que este año se sumaron a la iniciativa, la responsable del área de bienestar les agradeció también la oportunidad que les dieron a estos niños de pasar unas vacaciones en paz que estuvieron marcadas, sobre todo, por actividades relacionadas con el agua. Fuimos al parque, a la piscina, a la playa, y fuimos de bodas. Fuimos de la playa, con la playa, con la piscina, un paseo, todo. Fui de playa, piscina, fiestas, fui a una boda en Madrid, fui de viaje hasta Madrid, me he hecho todo, fui a todos los sitios. Los objetivos de este programa son reivindicar los derechos de los menores saharauis a vivir en el Sáhara Occidental y poner de manifiesto la situación en la que actualmente viven, facilitar la asistencia médica y de alimentación y ofertar una alternativa de ocio y tiempo libre, además de evitar su estancia en los campamentos durante julio y agosto por tener temperaturas más altas, que llegan hasta los 50 grados.